Bueno, nos conocemos también desde hace mucho tiempo. Presidente del directorio. Él es presidente del directorio de Televisión Nacional y tiene que además liderar todo lo que es el proceso de modernización de Televisión Nacional. No olvidemos que ahora tenemos la nueva ley que se conoce de TV digital y por tanto, además, Televisión Nacional puede optar una segunda señal conforme a esta ley. Tenemos un programa de gobierno de fortalecimiento de la televisión pública, de generar un canal cultural y por tanto, él tiene que liderar este proceso. Y una persona muy capaz que tengo la certeza que lo va a hacer de muy buena forma. No se debe lidiar con esa televisión pública, que igual está en una competencia de televisión privada. Sí, pero en un canal además que es autónomo. No olvidemos que ya no estamos hablando de un canal de gobierno, es un canal autónomo, pero público. Y bueno, parte del debate que tenemos que desarrollar durante este gobierno es cómo se potencia el rol de Televisión Nacional y cuál es el modelo con el cual se desarrolla. Hasta ahora ha sido un modelo de autofinanciamiento en donde ha competido como un canal privado más. Tenemos que dar la discusión si es que ese modelo es el más adecuado, porque obviamente si va a haber eventualmente programación cultural de mayor peso, eso implica discutir respecto del modelo para este canal. Usted indica algo similar a lo que pasa, por ejemplo, con la BBC en Londres, ¿no? Sí, bueno, a la BBC estamos hablando de palabras mayores, además se financia a través de un impuesto cuando se compran los televisores y que además tiene varias señales, radio y televisión. Estamos hablando además de un canal de primera calidad a nivel mundial. Debiéramos tratar de aproximarnos a ese modelo porque si va a haber un canal público, obviamente no puede ser una mera repetición mecánica de lo que son los canales privados. Siempre respetando, obviamente, la igualdad de competencias que tiene que existir con las alternativas privadas.